El señor Gabriel Aujo va a hablarnos de todos los datos, de todos los bienes que tiene registrado Begoña y Gómez y Pedro Sánchez, pero solo Begoña y Gómez. Bueno, tengo de los dos, de Pedro Sánchez. Lo cierto es que ellos tienen separación de bienes, también lo tengo aquí en este registro de la propiedad que lo especifica claramente. Y en el caso de ellos dos como titulares tienen lo que ya se sabe, un piso en Madrid que ellos tienen alquilado, una plaza de garaje y el piso en Mojácar. Pero, pero, el caso de Begoña Gómez es que tiene una propiedad en Bibriesca, otra en Madrid en el código postal 28026, otro en Madrid en el 28028, otro en San Lorenzo del Escorial, otra propiedad en San Martín de Valdeiglesias, otra en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Sigo, porque la lista es importante. ¿Cuánto llevamos ya? Bueno, yo sé, llevamos ya, aquí estoy contando yo tres, seis, de momento seis. Seis, seis, seis. Seis propiedades de momento, sigamos. Seis propiedades. Luego tenemos otra en Pozuelo de Alarcón, otra más en Madrid, en el código postal 28002, la de 28015, la que es la de Madrid, la de Aluche que tiene con Pedro Sánchez, la de Mojácar que comentamos y otra más en Pozuelo de Alarcón. Así que, bueno, estamos hablando que es una señora que realmente tiene diez propiedades, de las cuales ocho son en exclusiva en su propiedad. Bueno, y otra con el hermano, una de Pozuelo tiene que tiene con un hermano. O sea, diez propiedades, por ejemplo, la de Pozuelo son zonas de alto standing. Podemos hablar que podría, podría llegar esto a más de diez millones de, bueno, diez millones no, mejor, seis millones de euros o cinco millones de euros en propiedades. Nada más y nada menos. Sí, y esto, como decimos únicamente a su nombre, en España, porque hemos visto a través de estas investigaciones que esta trama de Ábalos, de Colo y demás, le habían ofrecido también a través de la familia Hidalgo, estas propiedades también en el Caribe. Y además también sabemos, don Gesoy, usted sabe bien que los políticos también utilizan este tema de las empresas, de esta SICAB y todo esto para enmascarar muchas de estas propiedades. Bueno, o sea que, digamos, tiene las propiedades que tiene con Pedro Sánchez en común, luego ella, por su cuenta, separación de bienes, diez propiedades que se sepan en España y, lógicamente, lo que usted dice, que haya empresas, empresas pantalla, etcétera, que haya otro tipo de propiedades que se conozcan. Pues, amigos, hoy vamos a traer, porque lo ha traído el señor Araujo y lo ha dado en exclusiva, los pisos de Begoña Gómez. No solo los pisos que tiene con el señor Sánchez, sino los pisos. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que llegue a tener hasta diez pisos? Vamos a ponerlo, porque tenemos directamente, ha sacado del registro de la propiedad, pues todos los pisos que tenía esta señora. Uno, Pozuelo de Alarcón, un piso. Otro piso, en Madrid. Otro en Madrid también. Otro en Mojácar. Otro en Pozuelo de Alarcón. A ver si nos ponen la siguiente diapositiva. Seguimos. En Briviesca. En Burgos. En Madrid. Otro piso. En San Lorenzo del Escorial. En Madrid. En la provincia de Madrid. En San Martín de Madrid y Iglesias. En Villanueva de la Serena. Badajoz. Tenía otro piso. Y vamos a terminar con el listado final. Bueno, aquí lo tenemos, tiene separación de bienes y todos estos pisos son de carácter privativo de Begoña Gómez. Señor Araujo, estamos hablando de una auténtica fortuna. De pisos que sepamos que tiene esta señora y que tiene registrado. Porque como usted ha dicho, luego puede haber empresas, pantalla, etcétera, o en otros países que lo desconozcamos. ¿Cómo es posible que con el puesto de trabajo que tenga esta señora sea capaz de generar todos estos bienes inmuebles? Esta señora, que se sepa, no ha llevado nunca una gran empresa ni ha sido una gran empresaria. Y estos pisos, ¿cuándo se incorporan a, digamos, a su parte de ganancial? ¿Cuando llega a su marido presidente de gobierno o ya los tenía de antemano? Bueno, las fechas realmente habría que ver caso por caso porque aquí hemos traído evidentemente ese resumen. Simplemente sí que consta esas propiedades cuando ya estando casada con el señor Pedro Sánchez Castejón. Hemos traído también esta, bueno, esa certificación de que tienen ese régimen de separación de bienes para explicar por qué cuando ante transparencia Pedro Sánchez confiesa tener ese piso en Madrid, en concreto en el barrio de Aluche y el de Mojácar, que ya se sabe, pues claro, no tiene nada que ver esos pisos que es en lo que él, Pedro Sánchez, está de copropietario con Meña Gómez, con esa ingente cantidad de propiedades. Yo no diría pisos, diría más bien propiedades porque en algunas localidades ciertamente no son muy prodigados en pisos, sino más bien en chalets y en propiedades. Tendríamos que entrar en el asiento catastral para ver, bueno, la dirección exacta, además no lo hemos querido traer porque evidentemente lo último que queremos es que hubiera ningún tipo de manifestación y ningún tipo de visita sorpresa ni a esos pisos en esas propiedades. No es el objeto de esta investigación, sino realmente que dé explicaciones de ver cómo este ingente patrimonio, esta cantidad de bienes raíces, cómo es posible que la señora del presidente pudiera tener esa gran cantidad de pisos. Pero ciertamente es inexplicable ese amasamiento de esa cantidad de propiedades tan importantes que están asentadas a su nombre y vinculadas a su ADNI. Luego veremos lo que puedan tener fuera, que esto en las conversaciones también de la UCO están esos encuentros que le ofrecen sendas propiedades en el Caribe. Pues vamos a hacerle un resumen de prensa de noticias de Begoña Gómez. La primera de todas, dice, la amenaza de Ábalos a Sánchez sobre los movimientos de Begoña y sus ex en Marruecos. La primera de todas. La prensa francesa vincula los negocios de Begoña Gómez con la cesión del Sáhara a Mohamed VI. Hispanidad. Franz Orr vincula los negocios de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con la crisis de Argelia. Sánchez y su mujer acumulan cinco viviendas, dos de ellas pagadas con dinero de los prostíbulos de su suegro. Esto lo pone OK diario. Pedro Sánchez coloca a su mujer en el Instituto de Empresa. ¿Qué currículum tiene? Críticas contra Begoña Gómez por dirigir una cátedra de la Complutense. María Begoña G. Así vende su currículum en LinkedIn la esposa de Pedro Sánchez. Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, sale del Instituto de Empresa para abordar una nueva etapa profesional. Begoña Gómez, directora de una cátedra de la Complutense sin ser licenciada y sin protestas en contra. La Complutense debe explicar la docencia no cualificada de Begoña Gómez. Castel dice que la designación de la mujer de Sánchez como directora de una cátedra corresponde a la Universidad Complutense de Madrid según la ley. El misterioso currículum de Begoña Gómez, ni rastro de sus publicitadas titulaciones académicas. Síndrome Cifuentes, la mujer de Pedro Sánchez consiguió su título universitario con 14 años. Esto es increíble. Escándalo, Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez le llueven los cargos sin tener título oficial. A ver si no lo ponen ahí en pantalla, el escándalo. Bueno, Sánchez, en definitiva amigos, ¿esto qué es? ¿Esto es una broma macabra o qué? Que no estamos hablando de la señora de la limpieza, estamos hablando de la mujer del presidente del gobierno. Que está haciendo una cátedra sin tener la titulación adecuada. Pero claro, viendo de dónde viene Sánchez y su famoso doctorado, pues todo queda en casa.